La maestría en arquitectura y urbanismo se plantea desde la lógica de la interpretación y comprensión de la realidad regional del suroccidente colombiano, para desarrollar cursos alternativos de acción, tomando como base el estado del arte de la arquitectura y el urbanismo a nivel mundial. Debido a su enfoque interdisciplinar, esta maestría cuenta con el respaldo del doctorado en ciencias ambientales, la maestría con énfasis en ingeniería mecánica, las expectativas en investigación del CITSE y las especializaciones en paisajismo y en administración de empresas. Para mayor información,